Dios le bendiga, este es mi tercer video y este video es de un tema muy interesante y lo hago porque he encontrado, he visto yo que cuando hablo con muchos miembros de la luz del mundo en la calle no tienen la respuesta para estas preguntas es una pregunta, básicamente pero vamos a hablar de este tema aquí, por eso subí este video la pregunta es para la luz del mundo que le paso al cuerpo de Jesucristo después de la resurrección que le paso al cuerpo muchos de la luz del mundo ni han pensado de este tema ni lo han considerado pero quiero citarle un texto se encuentra en Juan capítulo 2 verso 19 al 21 ¿saben ustedes que Jesús dijo que el iba a resucitar en su propio cuerpo? era una profecía que el hizo dijo este mismo cuerpo que yo tengo con este mismo cuerpo voy a resucitar pero vemos también en primera de Corintios que es un cuerpo es el mismo cuerpo pero tiene características sobrenatural es un cuerpo glorificado porque estos cuerpos pecadores o estos cuerpos tienen limitaciones nos hacemos viejos nos duelen los huesos y estos tipos de cuerpos no pueden aguantar la presencia de Dios no pueden estar en el cielo yo creo que se derriten porque no pueden estar junto a la presencia de Dios necesitamos un cuerpo glorificado como el de Jesucristo para poder aguantar la belleza y el brillo y la gloria de Dios bueno en Juan capítulo 2 Jesús dijo esto respondió verso 19 al 21 respondió Jesús y dijo les destruir este templo y en tres días lo levantaré verso 20 dijeron luego los judíos en 46 años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás los judíos pensaban que hablaban del templo que estaba ahí junto de Jesús pero el verso 21 dice el texto más el Jesús hablaba del templo de su cuerpo de su que del templo de su cuerpo Soma la palabra griega Soma es cuerpo bueno entonces Jesús dijo destruye este templo mi cuerpo y en tres días quien lo levantará quien dice yo yo lo levantaré y hablaba del templo de su cuerpo en otros lugares dice que el padre lo levantará y en otros lugares Romanos 8 el espíritu lo levantará pero aquí dice el hijo lo levantará que interesante y en otros lugares dice que Dios lo levantará los tres fueron involucrados en el acto de levantar el cuerpo de Jesús porque los tres son el mismo Dios bueno nos decíamos otra vez pero el punto aquí es este Jesús dijo que iba a vivir en su propio cuerpo muy bien Tomás no lo creyó se miró en Juan 20 28 cuando dijo perdón Juan capítulo 20 dice solo que toque sus dedos los hoyos de sus dedos y el hoyo en su costado no voy a creer que resucitó Jesús se le apareció Jesucristo en una instancia y dijo Jesús pon tu mano aquí tócame para que veas que soy yo y lo tocó en Juan capítulo 20 y cuando Tomás tocó y miró Jesús que era literalmente el cuerpo de Jesús dijo Tomás que quiere decir eso en el griego quiere decir Señor mío y Dios mío Tomás le dijo a Jesús Señor mío y Dios mío eso dijo un apóstol de Jesús cuando ha dicho Samuel de Jesús que Jesús es su Señor y su Dios yo nunca lo he escuchado bueno me estoy diciendo otra vez pero el punto es que se le apareció Jesucristo con su cuerpo a los apóstoles y para quitarle ellos dice la Biblia que pensaban que habían visto un qué un espíritu pero dijo Jesús no soy espíritu tócame aquí para que veas quién soy yo y después en una ocasión Jesús hasta pidió de comer ¿para qué? yo pienso que pidió de comer para que ellos veran que este realmente es Jesús el resucitó bueno lo interesante de todo esto y es para donde voy se encuentra en Hechos capítulo 9 y verso del verso 9 al 11 se lo voy a leer esto es después de que Jesús ya había resucitado lo habían visto los apóstoles habían visto que era el mismo cuerpo dice en el verso 9 Hechos capítulo 1 verso 9 dice habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista entonces ellos vieron cuando estaba hablando Jesús que ascendió y vieron ¿qué vieron? vieron el cuerpo de Jesús que iba ascendiendo ok ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba entonces ellos estaban mirando y mirando que el cuerpo iba ascendiendo iba ascendiendo de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos que hacen aquí mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo ese mismo Jesús vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse ¿en qué manera se fue? se fue físicamente para el cielo Jesús va a regresar de la misma manera se va a ver físicamente así como lo miraron ver los apóstoles en otras versiones dice que lo tapó una nube está bien pero el punto es que los apóstoles vieron a ese mismo Cristo el que dijo tócame veame ese mismo Cristo ascender al cielo en su cuerpo físico no estaban mirando un espíritu no estaban mirando a una imagen digo perdón no estaban mirando algo que no era real sino estaban mirando a Jesús ese mismo Cristo ese mismo Cristo que así como lo miraron ascender dicen los ángeles que van a regresar otra vez de la misma que él va a regresar otra vez de la misma manera pero la iglesia la luz del mundo no cree que Jesucristo está en el cielo presentemente en su cuerpo entonces para donde ascendió el cuerpo que le pasó al cuerpo cuando se fue para el cielo los apóstoles miraron el cuerpo y así va a regresar otra vez pero si Jesús no tiene cuerpo como va a regresar de la misma manera para la luz del mundo solo que ellos piensen que ya está aquí Jesús en donde está Jesús y a muchos me han dicho que Jesús está en Samuel pero no es muy claro si lo dicen en un sentido literal o figurativo pero si ellos creen que Jesucristo ya está en Samuel entonces que piensan ellos de la segunda venida de Cristo como va a venir Cristo otra vez bueno son muchas preguntas yo sé y seguramente va a causar mucha controversia pero yo quiero saber en donde está el cuerpo de Jesús ahora unos van a decir que carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios y es verdad eso indica que estos cuerpos esta corrupción no puede entrar al cielo esta corrupción se tiene que poner lo incorrupto esos cuerpos glorificados de Jesús para entrar al cielo ahorita no podemos ver claramente como son las cosas sino miramos como un espejo borroso pero un día vamos a ver como lo vamos a ver como él es porque vamos a poder entrar al cielo con estos cuerpos pero cuerpos glorificados es el mismo cuerpo pero un cuerpo como se dice no alterado pero se dice en inglés a better model no sé como dice en español para ustedes que hablan inglés ustedes pueden saber es un cuerpo modificado que tiene adiciones mejores y está modificado para poder aguantar la presencia de Dios por eso estos cuerpos corruptables estos viejitos ya no se van a hacer viejitos en el cielo los cuerpos que vamos a tener ya no nos vamos a hacer viejos vamos a hacer igual por toda la eternidad y eso es lo lindo de eso pero nuevamente en donde está el cuerpo físico de Jesús presentemente para la iglesia a la luz del mundo que le pasó al cuerpo una de las mentiras del diablo es que Jesucristo no resucitó y muchas sectas creen esto como los testigos de Jehová también creen eso ellos dicen que Cristo resucitó como un espíritu invisible bueno pero también tienen problema con este texto porque dice que vieron que ascendió Jesús al cielo y presuponen que cuando lo tapó la nube se desapareció el cuerpo algunos testigos de Jehová me han dicho que hasta el cuerpo se hizo gases pero donde dice eso la biblia tampoco dice eso la biblia bueno Jesucristo dijo que él iba a resucitar en su propio cuerpo Juan 2 19 al 21 es una profecía nuevamente para la iglesia de la luz del mundo en donde está el cuerpo de Jesús en este momento pregúntenle a su apóstol que él debe de saber porque les dicen ustedes que es apóstol de Dios vamos a esperar la respuesta del apóstol Samuel Joaquín a ver si nos nos contesta la pregunta en donde está el cuerpo de Jesús Dios les bendiga 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 Dios les bendiga